¡Buenas! ¿Cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal. Y hoy vamos a continuar con nuestro personaje de temporada de Black Desert, con nuestro Berserker. Vamos a... ya como digo... Como digo, vamos a continuar. Vamos a hacer misiones en esta zona. Vamos a intentar acercarnos lo máximo posible al 56 para la Walking Dead. No sé si será hoy. O a lo mejor el próximo día, ya veremos. Vamos a ir haciéndolo, vamos a ir avanzando. Y me he dado cuenta que mi despiste es poderoso. Que aquí tenemos, como ven, tubalas... Tenemos zapatos o botas de tubala. Y también tenemos oro de tubala, que es el que nos permite intercambiarlo para poder conseguir las piezas de tubala. Pero, vamos a intentar aguantar, a ver si no lo necesitamos y vamos a seguir haciendo misiones. Si vemos que lo necesitamos, pues... ¿A dónde vas? ¿Por qué vas para allá si tienes que ir para allá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué? Me he liado yo. Estaba mirando para el lado contrario. Estaba yendo bien, sí. ¿Pero por qué se mete contra el F? Vale, tenemos que matar 50 de estos. Vale, pues venga. Aquí necesitamos un buen arma porque los bichos... No es que sean difíciles, pero los arqueros sí que nos van a meter mucho. Entonces necesitamos buenos armas para justamente ir reventándolos y así los arqueros o los pistoleros o como los quieran llamar. Como más rabia les dé. Vale, vale. Ya digo, son los que más molestan. No por el daño que hacen. Porque apenas hacen daño, pero claro, al estar a rango, pues nos van bajando la vida como si no hubiera mañana. Vale, 17, 16... Vamos a curarnos. Vale, hemos recuperado el de en medio, bien. Si vemos que empezamos a morir un poco, vamos un momento a la ciudad, cogemos... Abrimos los cofres y cogemos los tubalas para comprar los objetos. Vale, esto. Porque son los únicos objetos que merece la pena mejorar, ya que son los... Como los mejores objetos. Por decirlo de alguna manera. Son como los Bs, los Griffon y todo eso. De fuera de temporada, me refiero. Vale, esto, vale. Venga, ahí fuera. Vale, venga. No hay arqueros, eso es lo bueno. Pero nos están reventando, vamos, de manera... Nos están reventando, evidentemente, porque nos falta equipo. Porque los objetos que estamos llevando son objetos que ni los hemos mejorado, ni hemos hecho nada con ellos. O sea, que... ¿Qué esperamos hacer? Bastante es lo que hacemos. Vale, cuidado. Venga, este, vale, bien. Ya casi tenemos el otro no recuperado. Este no se quiere morir, pesado. Pero muérete, hombre, muérete. Que eres Mucan, si no. A ver, este por aquí. Y... Vale. ¿Por qué he dicho lo de tu bala? Porque, como siempre digo, no nos han dado ninguno. Pues algunos nos salen ya por el cofre este que nos han dado al principio de la temporada. No sé si nos darán los suficientes. Imagino que no. Que habrá alguna forma de farmearlo con diarias o con algo. Pero al menos seguramente para que cojamos el equipo y para que vayamos consiguiendo lo necesario para después farmear la de las diarias o en zonas en particular. Vale, aquí hay un arquero. Un pesado. Vale, 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 vale. A ver... Que se me enreda aquí y por eso me muevo la mano. No es que... No es que me pase nada raro. Vale, bien. Perfecto. Perfectísimo. Ahí, bien. Vale, ahí tenemos el 5 recuperado y el 6 le faltan medio minuto, vale. Este fuera. Vale, venga. Vaya, casi tenemos la mitad. Vale. Vale, vamos a activar este y ya recuperamos el otro. Cuidado. Bueno, al menos por el área de impacto sí que lo hemos golpeado y así nos hemos curado. Por lo que si no un mojón nos hubiéramos comido. Vale. 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 Vamos a ir para donde tenemos mejor la salida. Así recuperamos bien los CDs. Perdón. Que me he atrasado un tito. Porque si encima nos ponemos ahí que no tenemos una fácil salida, la jodemos más allá. Vale. 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 De 55 a 56 la mejor zona no es esta Pero cuando tenemos que hacer la misión Pues estamos aquí Porque si no ya digo que no Yo aquí no piso ni bajo tortura Porque no nos dan absolutamente Nada interesante Y no merece la pena realmente Nos quitan mucha vida Porque no solemos tener el equipo Que se viene a necesitar por aquí Que ya sería con el awakening Y claro, estas misiones son pre-awakening Entonces es un poco ridículo Activa, activa eso Venga, venga El botón del pánico Que nos han rodeado y casi nos revientan Bien Aquí ya digo Esta zona no es un No es muy complicada Pero porque Vale Pero como siempre suele haber un arquero o dos Y no les podemos pegar Porque nos rodean como estamos viendo ahora Pues nos suelen bajar mucho la vida Que los otros bichos si nos van a bajar la vida Evidentemente Pero es una cosa normal y corriente No es esa barbaridad que Acabamos de ver ahora Vale También que nos falta equipo Eso lo he dicho ya desde el minuto uno Vamos, pero nos falta equipo Pero por todos lados Y gracias a que estamos usando bien las habilidades Estamos pudiendo medio aguantar Vale Tenemos tres, cuatro Y cinco Vale Pues vale Vamos a matar estos cinco Vamos a matar estos cinco Y vamos a matar estos cinco Y vamos a matar estos cinco Venga, venga, venga Toma Y ahí te voy yo Venga, ahí vamos El will-will este, perfecto Cuidado Vaya, vaya ostia, nos ha pegado este Y nos está pegando por aquí Un arquero, que lo estoy viendo Vale, hemos acabado Vamos a entregar A ver, ¿dónde se entrega esto? Que la liamos Que la liamos A ver, ¿dónde se entrega esto? Que el sitio donde nos marca es para hacer la misión Venga, vamos Vale, bien A ver Vale Vale Vale, hay que matar a un boss Otra vez Ah, vale Ahora hay que ir para arriba No necesitamos gastar pociones Pero nos vendría bien algo de equipo Porque Se vuelve pesado El tener que depender tanto de What? Bueno, cuando se le quite la caraja Cuando se le quite la caraja Podremos invocar al boss Ala, hasta le salen luces de colores Madre mía Cuidado 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 Bien, bien, bien Vale Vamos a hacer esto Cuidado Cuidado Ahí Fuera Fuera Bueno No nos ha hecho mucho daño Bien Cuidado Cuidado Que eso va a girar Bien Me meto un stun en Aria Esto no lo sabían Bueno Bueno, la primera vez que me ponen todo el Es difícil que lo supiera 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 madre mía así que si hacemos la habilidad cuando él está castrando la suya no la podemos escuchar buenos a ver también nos podemos comer una habilidad que el sinton y son pero ha aparecido por ahí ha sido randón vale bien vale vale pues venga no sé para qué no sé para qué valen los libros estos que nos han dado bueno se para lo que valen pero no sé cómo usarlos para lo que vale ya podemos usarlo para que nos dé una liberto una una memoria una hunter según sello de cazador una memoria un memory fragment o una esmeralda o una poción de curación pero no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo para abrirlo porque como ven dice si necesitas eso pero necesitas otros objetos más no sé en repudido y recolecta con recupera cinco fragmentos esos son los los bonos que nos dan cada día por conectarnos estos de la temporada y estos de lo que hemos ido ganando que lo tengo ahí para que no ocupe espacio, porque como después me quedo sin él, pues ahí no molesta ahí no molesta vale, entonces hay que volver a vale, hay que volver a Tarif porque todavía nos quedan 14 antes de ir a Valencia de empezar con Valencia más bien y ya creo que estas son las últimas que habría que hacer por ahora si queremos hacerlas todas, bueno, pues las podemos hacer pero eso lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando el personaje que tampoco tenemos prisa de decir si lo vamos a usar calma calma mejor que hace mucho calor y no es para para estar llevándose sopo con eso a lo tonto y a lo bobo a ver, hemos dicho que tenemos que volver a Tarif vale 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 y ya en este nivel a partir de este nivel de 54-55 para subir bien de nivel es mejor ir con pociones ya o sea con pociones de experiencia a ver si con esto me refiero usar todos los días esto yo suelo usar el de 60 minutos que da 200% en vez de 120-100 y después el otro que está ¿por dónde estaba? aquí esos dos más como digo siempre más la zona horaria de 7 de la tarde 7 de la tarde no 10 de la noche 10 de la noche a 7 de la mañana y así ganamos más y además con la con la extra que nos da otro 100% creo que es esto pues entonces ganamos mucho porque ya digo que los niveles empiezan a ser un poco largos y se hacen pesados dice miren mira dentro de ah vale mira dentro del inventario y ahora la caja sospechosa ok voy a estar viendo la caja sospechosa ok A ver Vale Muy bien y Vale le hemos dado dos y aquí Todo muy bien Vale que hablemos con alguien que sepa algo más Ok Pues venga No se para que le hemos dado los libros Pero bueno Le hemos dado los libros y no se ha quitado espacio Así que bien Vale A ver tenemos que investigar Vale hablar con el otro Vale Interrogar Sobre el sello de Del sol negro Vale Perdonar Que como digo siempre Mis narices son especiales Las Se tocan demasiado A sí mismas Aunque es un poco raro Pero Así que Sí ¿Qué cosas más profundas escriben los chats? ¿También cambiaron esto? No sé por qué, pero lo cambiaron ¿Alguna explicación te deberá tener? Yo todavía no se la he encontrado 15.33 Aquí tenemos 9, así es que nada de nada ¿Qué es lo que más te fondo? ¿Qué? que puede estar algo mejor lo de las habilidades estaba pensando en eso estaba pensando ¿para qué lo habrán cambiado? si realmente no es lo que más urge cambios a lo que me refiero ¿está bien el cambio? pues puede que esté bien pero que hubiera sido necesario como vital o que era algo que el juego lo requería porque así la gente va a entrar en manada pues no las cosas son como son vale pues a ver a quien hay que entregarle la misión aquí confirmar vale bueno vamos a dejarlo por aquí que creo que por hoy ha estado bastante bien ya veremos si el próximo día compramos las armas o no el equipo de Tubala y seguimos con el o compramos y seguimos y mostramos como preparamos el equipo y todo eso o seguimos así como estamos como siempre digo si quieren dejarme alguna opinión o comentario lo que sea que se les ocurra si quieren que sigamos con el equipo que llevamos y sufriendo o al revés o que nos chetemos y que los barramos eso ya como ustedes mejor lo vean que si les gusta el contenido del canal y quieren apoyarlo pueden suscribirse que es completamente gratuito y sin más me despido gracias por su paciencia gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo hasta otra chao chao